Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes ya saben, que Shakira y Piqué se van a separar debido a que el futbolista español le fue infiel a la cantante colombiana Shakira. Se presume que fue con una chica rubia de unos 20 años de edad y quien es estudiante de azafata de eventos. Con la eminente separación de la pareja, no sabemos cómo pueden quedar la custodia de los hijos que tienen ellos dos en común, que son Milan y Sasha. Se presume que Shakira quiere abandonar la ciudad de Barcelona debido a que tiene muy pocas amistades en esa ciudad y se mudaría a la ciudad de Miami. Debido a esto, Shakira y Piqué se enfrentarían en una batalla legal por la custodia de sus dos hijos. Shakira quiere irse a Miami ya que su exitosa carrera musical aún está en pie. Y Gerard Piqué, por su parte, también triunfa como futbolista en su país natal, España. Esperemos en estos días a ver qué noticia surge sobre la batalla legal para la custodia de sus hijos. Déjanos en los comentarios tú qué opinas al respecto sobre la separación y a quién le darían la custodia legal. ¡Hasta luego!